¿Qué es el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia? ¿Qué es el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia? ¿Qué es el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia? ¿Qué es el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia? ¿Qué es el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia? ¿Qué es el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia? ¿Qué es el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia? ¿Qué es el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia? Nos aventamos al estanque y cuando caen en el agua se genera como una pequeña onda que induce al lengüeteo de la rana. Surge de la necesidad de vender algo nutritivo, algo diferente, algo que no había comúnmente en un restaurante de comida mexicana. El producto Sistema Rana llega aquí principalmente para darle promoción a la rana, que la gente la conozca, que sepa dónde la venden y también que sepan que es saludable. Este modelo de transferencia de tecnología se ha concretado en 28 granjas que están actualmente en Michoacán, en 11 municipios del estado. Desafortunadamente han tenido ciertas dificultades en los últimos años derivado de la contingencia del COVID. Como bien sabemos, muchos negocios sufrieron sus estragos y bueno, la acuacultura no es la excepción. De 28 granjas que teníamos hace 5 años, actualmente nos quedan 8 activas en Michoacán. De 80 toneladas que se producían, yo creo que aproximadamente se están produciendo 15 toneladas nada más y el desabasto es notable. Tenemos una demanda insatisfecha que difícilmente vamos a poder cubrir este año si no podemos reactivar todas esas granjas que anteriormente estaban trabajando. Antes de la contingencia estábamos proviendo alrededor de unas 25 mil ranas mensuales y actualmente estamos alcanzando solo unas 3 mil ranas mensuales. La rana va desde quitarnos el estrés, es como un entretenimiento aparte de que es redituable el trabajo. Si se vende la rana, de hecho nos hace falta rana, porque mercado hay mucho para la rana. Aquí ahorita están viniendo a preguntar de todos lados si hay rana, no, no hay rana para abastecer el mercado, no tenemos ni la mínima parte de lo que debemos de tener. Quieren renacuajo, ya desde ahorita ya los que ya trabajan la rana ya están apartando su renacuajo para la temporada que viene. El transmitirle al consumidor, mira, esta rana es cuidada desde que es un huevecillo y de que va creciendo, que es un renacuajo, una ranita, una rana, se puede reproducir para que finalmente sea sacrificada la cocine y se la puedan comer. Son cuidados extremos, inacuos totalmente, que garantizan toda una gama nutricional al consumo humano, que te ayuda principalmente en el sistema, todo lo que es nervioso, te favorece para los temas de circulación, enfermedades cardiovasculares. Algunos médicos han apoyado bastante al sugerir como un suplemento alimenticio para los niños, para las personas de la tercera edad. Es afrodisiaca, no vas a subir de peso, no se te va a elevar el colesterol. Cuando sufres algún tipo de lesión te ayuda a que se regenere sobre todo la parte de huesos y ligamentos. La rana principalmente la piden mucho empanizada, pero la rana se prepara a la diabla, al mojo de ajo, en caldo, en ceviche, empapelada. Pues si te fijas, es muy llamativa, es muy llamativa su piel, tiene diferentes coloraciones, es una piel que hace lucir. Entonces se le han encontrado características para el uso en la peletería, que es la industria de la piel. Parte de su piel, no en todas las granjas, pero en algunas se llega a hacer, donde es un cuidado hasta en la forma en la que se sacrifica al animal para cuidar y evitar todo tipo de hematomas o la sangre que no sufra el animal finalmente y la pielecita, la forma en la que la despielas para cuidar que te salga lo más completo posible y te sea de utilidad para que se pueda procesar en alguno de los artículos. Se han hecho monederos, se han hecho carteras, bolsos, aquí hay un portanavajas, calzados, cinturones. Los queremos invitar para que consuman, para que degusten, para que personas adultas y niños aprendan a consumir algo sano. Es un platillo típico de la temporada de cuaresma, que pueden encontrar aquí en la zona de Morelia, en algunos restaurantes, para su consumo en esta temporada que sabemos muchos que siguen con la tradición de no consumir las carnes rojas y bueno, la rana toro es una carne blanca que tradicionalmente se consume en estas fechas. Lo mejor que hay es que es una rana que la sacamos del estanque para su consumo. Yo creo que no se compara con una rana o una trucha ya refrigerada de unos tres u ocho días o más, no es igual. Y aquí la trucha, la rana, salen del estanque directamente al platillo. Es un cantico que hace para llamar a la hembra.